Chicos, le mandamos un beso enorme. Felicidades. Gracias por atendernos. Muchas felicidades. Realmente estamos todos muy emocionados. Le queremos mucho. Y que realmente el triunfo, el amor, y en la buena y en la mala. Quiero un beso. Porque toda pareja tiene momentos difíciles, toda pareja pasa por momentos buenos y siempre es importante, como se dice, que la fuerza los acompañe. Así que mucho cariño para ambos. Dale un beso, Chibi. Dale un beso. Beso. Dale un beso, Chibi. Dale un beso, Chibi. Beso, 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 beso. Martini, Martini, mirá. Qué lindo. Por favor, que así se besa, señores. Dios mío. Yo la voy sola. Me encanta. Tienes. Tienes. Sí, Yeah. Ha, Ha.